El gobernador Hugo Pazalacua repasó las metas en el marco del programa Mi Título. El mandatario se acercó hasta la sede de la Subsecretaría de Tierras y mantuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria Sonia Melo. El programa Mi Título tiene como fin la regularización de tierras en toda la provincia. Es uno de los ejes centrales de la gestión del gobierno de Hugo Pazalacua. En reunión de trabajo realizada en la sede de la Subsecretaría de Tierras, el mandatario hizo un pormenorizado repaso de los objetivos planteados junto a Sonia Melo, titular del área. En los últimos días, 622 soluciones de tierras se entregaron a familias de toda la provincia, en un acto llevado a cabo en Ruiz de Montoya. Además de dialogar con la funcionaria, Pazalacua saludó a los empleados del organismo y les agradeció por el esfuerzo y el empeño cotidiano puesto al servicio del programa.